Hice locuras por mi cuerpo. Este relato lo hago también para desahogarme conmigo misma, pues hay secretos que le guardo a mi familia y conocidos. Crecí en una familia muy amorosa, pero como siempre y como en toda familia, siempre hay errores. La mía no era la excepción. Mi mamá era de las que siempre me decían la comida. Milena, no coma más, mire que se está poniendo muy grande y le cambian hasta las facciones. ¡Qué horror! ¿Así quién la va a querer? En el almuerzo no me podía comer más de una papa y más de 10 arroces. Tenía 17 años en esa época. Me acuerdo tanto. Cuando llegaba del colegio después del almuerzo, me acostaba a descansar, pero ella me levantaba, me paraba y me decía que si seguía ese ritmo me iba a poner mucho más grande, que me pusiera a hacer ejercicio, que estaba muy joven para tener esos hábitos. De verdad que empecé a sentirme muy mal. Me empecé a sentir muy insegura. Y los chicos que me pretendían los sacaba corriendo por el temor de que después se rieran de mi apariencia. En ese momento no lo entendía. Pero mi mamá fomentó en mí una mujer muy insegura de mi aspecto físico. Sé que me quería a su modo porque era querida, amable conmigo, pero no sabía decir las cosas. Y en el tema físico mantenía muy pendiente. A los 18 años recuerdo que empecé a adoptar comportamientos poco sanos con la comida. No lo puedo decir aquí en redes, pero tiene que ver con trastornos alimenticios. Me miraba en el espejo y me veía 10 tallas más de las que tenía. Sin embargo, mis papás nunca se dieron cuenta de esa enfermedad. Duré casi un año así. Pero recuerdo que gracias a un amigo que me apoyó y me sacó de esa situación, pues mejoró todo. Él estaba muy pendiente de mí, aconsejándome y mostrándome los problemas que podía tener con mi cuerpo y salud si seguía con eso. Tomaba todas las noches agua para empezar a bajar esos kilos de más que mi mamá decía que tenía, pero que mi amigo me aseguraba que no. Ya tenía un problema mental porque sentía que todo me volvía mucho más grande. Ustedes me entienden la palabra que ella tenía en su mente. Empecé a cuidarme con la comida, pero una mujer de 18 años no entiende, o por lo menos yo, no entendía bien el cuidado de la comida y lo que terminaba haciendo era comer mal. Después empecé a entrenar, a hacer ejercicios en casa. Fui muy disciplinada, pero como el problema mío estaba en mi mente, nunca sentía que mi cuerpo estaba bien. Recuerdo que un día, en una Navidad, nos encontramos con unos familiares que hacía mucho tiempo no veíamos, entre ellos un primo de mi papá. Él en ese tiempo tenía mucho dinero. No sabíamos de dónde, pero de la noche a la mañana resultó con lujos y extravagancias. Él tenía muchas dificultades de dinero antes de eso, y según mi papá, estaba haciendo negocios torcidos y por eso había acumulado riqueza en ese momento. Esa noche y el resto del fin de semana la pasamos con ellos y otros familiares que vivían en el pueblo. Un momento en que él se me acercó, o sea, el primo de mi papá, y me dijo, ¡Qué bien estás! Hace mucho no te veía. Te vi la última vez cuando tenías como cuatro años, pero ya estás toda una mujer y estás muy linda. Me hizo sentir muy bien. Un halago en un momento de mi vida que lo necesitaba mucho. Él me dijo, mira, tengo una finca muy bonita para que vayas y me visites cuando quieras. Hay piscina, caballos, allá puedes pasarla muy bien. Te voy a dar mi número para que me llames y programemos un paseo allá. Puedes decirle a tu familia también. Yo creo que yo tenía la boca abierta mientras él hablaba y de una guardé su número. Nunca le dije nada a nadie acerca de esa pequeña conversación, porque yo sabía que mis papás no iban a aceptar ese tipo de invitaciones, pues a él lo tenían muy de lejitos para evitar problemas por sus negocios oscuros en los que estaba. Sabía que eso podía ser un problema familiar y preferí quedarme calladita. Y ahora una pequeña pausa para recordarles que nada de esto me sucedió a mí. Ahora continúa Karen, mi amiga de Una Historia Bonanciera. Pasaron como dos meses, pues recuerdo que iba a iniciar clases en la universidad, cuando decidí llamar al primo de mi papá para decirle que me gustaría ir a su finca. Él me preguntó que cuándo, y yo le dije que cuando él pudiera. Él me dijo, mira, este fin de semana no puedo porque tenemos un evento, pero el siguiente fin de semana los espero. Yo le aclaré que no iban mis familiares, sino que quería ir yo y de pronto un par de amigas para distraernos y cambiar el plan familiar. Él dijo, guau, me parece muy bien, acá con mucho gusto. Hablé con mis papás para que me dieran permiso, y les dije que íbamos a hacer una integración con los compañeros de la universidad para ir a una finca, que eran los amigos de siempre, con los que mantenía haciendo trabajos y eso. Y por supuesto me dieron permiso. La verdad, nunca les había dado motivos para desconfiar de mí. El caso es que llegué a la finca y eso era impresionante. Era una casa demasiado bonita y grande, con muchas cosas lujosas. Él me preguntó que por qué había llegado sola, que dónde estaban las amigas que había dicho, y le respondí, es que a las dos se le presentaron inconvenientes familiares y no me pudieron acompañar, pero me daba pena cancelar todo. También aproveché y le dije que mis papás no sabían que yo estaba en la finca de él, pues prefería desconectarme de ellos y poder estar tranquila ese fin de semana. Él dijo, ok, no hay lío con eso, pero ojalá no vaya a tener problemas con mi primo, y se rió. Yo le dije que no, que ellos sabían que estaban en un paseo, pero que no tenían cómo enterarse de que yo estaba ahí. Me dijo, bueno, no siendo más, vamos. Y te ubico en la habitación. Era hermoso ese cuarto, con baño privado, y pues yo no estaba acostumbrado a esos lujos. Me preguntó cuántos días me iba a quedar y le respondí solo el fin de semana. Él me dijo que si quería invitar a algún amigo o amiga no tenía problema, que la casa era grande y que era como si fuera mía. Yo le agradecí y le dije que a muchos de los amigos no los dejaban salir, que todos mantenían debajo de las náhuas de sus padres. Ese día me metí a la piscina, y la verdad, él estuvo ocupado en asuntos de su trabajo. Yo solo lo veía hablando por el celular y mirando un computador. Él me había dejado claro que en la cocina había muchas cosas para comer, así que yo empecé a hacer una especie de cena, para él y para mí. Él entró a la cocina y me dijo que si estaba aburrida, y yo le dije que no, para nada, que incluso estaba cocinando para comer, y que le había preparado también a él. Él dijo, no se hubiera molestado, yo iba a pedir algo, pero bueno, probemos qué tal la cena. Mientras comíamos le dije que un amigo venía el otro día, y él me dijo que le parecía súper chévere. Después de terminar de comer, me preguntó si estaba cansada o quería conocer el pueblo, que quedaba cerca de la finca. Yo le dije que me parecía bien, me llevó a conocer un poco el pueblo. Empezamos a hablar de todo un poco, y después le conté todo. También mi problema del físico, que consideraba que estaba muy insegura por eso. Él me dijo, pero si estás muy bien, muy guapa, no pienses esas bobadas, eso haga ejercicio y ya. Yo fui frentera y le dije, ¿me puedes prestar plata para hacerme una operación que quiero? Él me dijo, no me gusta meterme en líos con la familia. Yo sé que eso que me estás diciendo no lo sabe su papá, y yo respeto mucho a mi primo. Le dije y le juré que él no tenía por qué enterarse de nada, que yo sabía hacer muy bien las cosas, y que ellos ni sabían que yo estaba hablando con él. El caso es que él me salió con algo que yo no esperaba, y me dijo que él no prestaba plata sí porque sí, que la plata era para gastársela, y que tenía que trabajarla o hacer algo, que la vida no era fácil para nadie. Yo la verdad estaba dispuesta a todo, ya llevaba pensando en eso desde hace mucho tiempo. La verdad, no sé qué me pasó, tal vez las ganas de verme diferente, o no sé qué, pero me le insinué, y terminamos besándonos. Y consumamos el acto. Al otro día, él estaba serio, y me dijo que lo mejor era que me fuera rápido, que no quería problemas, que él era un hombre casado. Así que lo que había pasado esa noche no debió haber pasado, y que nadie podía enterarse. Que sí necesitaba otro favor, que con mucho gusto, pero nadie tenía que enterarse. Él me dio una plata, pero no la suficiente como para hacer el procedimiento que quería. De todas maneras, me fui a una clínica donde me había parecido barato el procedimiento, y ahí sí me alcanzaba. Todo fue a escondidas de mis papás. Siempre le decía que me iba a quedar donde una amiga o de paseo. Ellos confiaban mucho en mí, y tampoco mantenían confirmando con nadie. Ya era mayor de edad, y me acuerdo mucho que mi amigo me ayudó para hacerme eso. Así que no tenía que tener a nadie adulto. Solo mi amigo que me ayudó a salir de la clínica. Mi amigo me cuidó por dos días. Era una operación que según ellos, era de fácil recuperación. Así que después de los tres días, estaba en mi casa. Yo traté de simular todo, pero no me hice bien los masajes que debía hacerme después del procedimiento. Así que eso no se veía muy bien, y después de cinco meses, me comenzó una fiebre muy tremenda, que no se me bajaba con nada. Me llevaron al hospital rápido, y le dije la verdad al médico, que creía que era por el procedimiento estético que me había hecho, y el médico me remitió a otra ciudad, porque en el pueblo no tenía los aparatos necesarios, para garantizar mi recuperación. Mi mamá, en el camino de la ambulancia, me dijo que por qué había hecho eso. Y yo solo, angustiada, le decía, perdóname mamá. Luego de los exámenes, me dijeron que tenía algo extraño en el cuerpo, en los glúteos, y que tocaba sacarlo urgente. Después de eso, mi vida no fue igual, porque esa parte de mi cuerpo quedó completamente deforme. Ese líquido estaba subiendo, y si llegaba a más lugares, podía hasta no seguir en este mundo. Ahora estoy más acomplejada que nunca. Mis papás para sanar todo esto que había hecho, se demoraron años, y eso que no les conté todo. Nunca nombré al primo de mi papá. Ellos piensan que la plata la conseguí prestada, con unos amigos y ya. La recuperación de mi cuerpo, lleva años y años en eso. En ocasiones, cuando uno siente que ya está bien, vuelve y recae. Aparte, que sufro de ansiedad y depresión, debido al líquido que me pusieron. Esa clínica donde me hice eso era ficticia, y a los pocos días cerró, y descubrieron que no eran cirujanos plásticos, sino solo estaticistas, fingiendo muchos documentos y papeles. Hasta el momento, no hay ningún capturado.